Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por estar acá, por acompañarnos en esta nueva conferencia. Hoy el doctor Enzo Cárcano nos ofrece la conferencia La voz del chamán como confluencia de tradiciones en la lírica de María Rosa Lojo. Esta conferencia tiene una particularidad, claramente, porque generalmente cuando hacemos conferencias los autores no suelen estar, pero esta vez sí. Tenemos a María Rosa junto a nosotros, a quien le agradezco infinitamente que nos esté acompañando y dando la voz autorial que es tan importante. Enzo Cárcano es doctor, profesor y licenciado en lengua por la Universidad de El Salvador, máster en lengua española y literaturas ispánicas por la Universitat de Barcelona, España. Estudia la obra lírica de María Rosa Loja en el marco de una beca postdoctoral entre 2019 y 2021 del CONICET, radicada en Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, doctor Amado Alonso, de la UBA. Asimismo trabaja en la USAL como investigador y docente. Entre sus publicaciones se hallan Leopoldo Marellal y El Canon del siglo XXI, editado con María Rosa Lojo, Pamplona, ediciones Universidad de Navarra, 2017. El número monográfico de la revista Grama, titulado Poesía Argentina de Indagación Ontológica, fue un editor invitado, primer semestre del 2018, y, con los ojos en la noche, la poesía artística de Jacobo Figma, en los márgenes, ediciones Universidad de El Salvador, 2019. Les explico un poquito cómo es la mecánica, yo, bueno, no me presenté, soy Claudia Pelosi, la directora de la Escuela de Letras, hago la presentación, inmediatamente el doctor Enzo Cárcano va a exponer su conferencia, y después vamos a dar espacio para preguntas. Las preguntas se hacen a través del chat, y después al final, bueno, hacemos una mesa, se le puede preguntar, obviamente, tanto a Enzo como a María Rosa Lojo. Así que, bueno, muchas gracias, Enzo, por este espacio, por brindarnos todo tu conocimiento, y por compartir con nosotros. Así que, bueno, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Quisiera comenzar por agradecerte a vos y a la Escuela de Letras y en general a la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, por esta oportunidad de compartir un trabajo que, como decías en la presentación, hace parte del estudio de la obra lírica de María Rosa Lojo, a quien considero ya una amiga, además de una poeta a la que estudio, a la que aprovecho para saludar y felicitar, porque, le comento al público si todavía no se han enterado, es una flamante ganadora del premio de honor de la Fundación Argentina para la Poesía, algo que se anunció hace dos días, así que podemos decir que es de esta actualidad, esta conferencia, y me sumo, de alguna manera, con este trabajo que voy a leer inmediatamente, a la celebración de la obra de María Rosa, que este año no solo cuenta con este premio de la Fundación Argentina para la Poesía, sino con la Medalla de las Artes y la Poesía Homero, que le implicará una traducción al chino de una antología de su obra lírica, así que ese es verdaderamente un año logiano, un año de la poesía logiana, para que me sumo entonces con este trabajo que voy a leer, son unos 25 minutos, y luego tendremos la oportunidad de conversar, y me interesa mucho la mirada de María Rosa desde el proceso creativo, así que, bueno, creo que va a ser bien interesante conversar estas cuestiones. El trabajo, como bien señaló Claudia, se llama Los del Chamán, como confluencia de tradiciones, y la lírica de María Rosa Lojo. Luego de visiones y forma oculta del mundo, sus dos primeros libros, de lo que entonces se llamó prosa poética, y hoy tiende a definirse como microficción lírica, las incursiones en este género de María Rosa Lojo están marcadas por un cambio de perspectiva e incluso de tono. Podría decirse que, basado en el hermetismo ensimismado del poeta medio que domina los dos primeros libros, la poética lojiana experimenta, en Espera en la Mañana Verde, Historias del Cielo, y aún en el inédito Nuevo Libro de las Maravillas del Mundo, una expansión. Comienzan a poblar los poemas, referencias y personajes de tradiciones antes apenas insinuadas. Conviven en estos textos un machi mapuche, el chamán Ranquel mira más lejos, el apóstol Santiago, un poeta sufí, la queimada gallega, el rehúe mapuche y aún dragones y vampiros. Propongo entonces una aproximación a esos últimos poemarios para exponer cómo la búsqueda de lo otro recorre toda la obra lírica de la autora, se abre en un texto que bien puede llamarse descolonial, a cosmovisiones históricamente marginadas del discurso literario occidental canónico, silenciadas en nombre de la civilización o de la razón moderna. El lenguaje entonces se hace más expansivo y más narrativo a su asombro y a la ironía, fijos del tono grave y oracular de los volúmenes iniciales. En la misma línea, la distancia temerosa que suscitaba la realidad irreductible de Dios es franqueada por una determinación o afán. La voz lírica y los personajes de buena parte de los poemas es casi irreverente por momentos de acercarse a él, a Dios, mediante la palabra poética, como si ésta fuera un ámbito mágico. En este sentido, creo que puede hablarse del viraje del poeta medium de visiones de forma oculta del mundo al poeta chamán que espera en la mañana verde de Historias del Cielo. Visiones y forma oculta del mundo, libros que marcan el comienzo de la trayectoria lírica lojiana, pueden leerse como distintas instancias de un mismo proceso cuyo rasgo saliente y vertebrador es el poeta medium, el fil que adopta el sujeto, desdoblado en un yo y un tú, para dar forma a sus visiones, a medio camino entre un atisbo de revelación y la frustración e impotencia de no poder decirla. Dejando de lado algunos breves momentos de sosiego, ambos poemarios están transidos de un tono grave y angustioso, a que la distancia e indiferencia de Dios hacen de los esfuerzos del sujeto un grito sordo de intemperie. A todo lo largo de estos libros, Dios, origen perdido y alteridad irreductible, es a la vez la obsesión y la perdición del medio, es, en el sentido más propio del término, misterio, esto es, clausura, cerrazón, secreto inaccesible. Podemos ver a modo de ejemplo el último texto del apartado final de Visiones, circulado elocuentemente, el Dios que huye. Dios, dices, Dios, no puedo decir algo, no puedo decir nada, una palabra como un pozo insensato, una palabra que se destroza como la flor de una granada contra el sueño delicado, contra el sueño silencioso e inútil de tu garganta. Pero, a partir de Espera en la Mañana Verde, el medium comenzará a mutar en chamán, es decir, en sacerdote con poderes curativos, adivinatorios o invocatorios. En una conferencia titulada Una poética de la memoria ancestral, el lujo reflexiona sobre el quehacer poético en relación con su propia obra y dice, El viaje de la poesía se ha parecido siempre, para mí, al viaje del chamán que lo lleva a las zonas de lo desconocido y de lo reconocido, el corazón y la memoria ancestral. Creo que esto resulta particularmente operativo, en Espera en la Mañana Verde e Historias del Cielo, ya que, en los poemarios previos, el sujeto, que parece hablarse a sí mismo en tanto tú, solo hace de medio para que el otro se insinúe. No solo no tiene poder alguno sobre lo que ve, sino que, además, su capacidad visionaria se vuelve contra sí al no traducirse más que en palabras estériles. Pero, si el medium es un canal infecundo, el chamán es un hechicero, y sus facultades mágicas que permiten ir más allá de la angustia que suscita la distancia o la intemperie. De hecho, Daniel, los ojos octava la gravedad de sus textos previos e introduce cosmovisiones que guardan una actitud muy distinta frente al origen. Se trata, en rigor, de una apertura a paradigmas que fueron históricamente marginados y silenciados por los centros de poder. Por ese eurocentrismo que, como afirmó Aníbal Quijano, no solo a una cooptación de los recursos, los medios de producción y aún de la humanidad de la mano de obra, sino también, y muy especialmente, la posibilidad de producir sentidos que habiliten y autoricen las relaciones de supremacía. Un, en palabras de Rita Segato, racismo epistémico que comenzó con la imposición de la matriz moderno-colonial que dio como resultado que, según Quijano, las poblaciones colonizadas fueran sometidas a la más perversa experiencia de alienación histórica, obligadas a la imitación y a la simulación de lo ajeno y a la vergüenza de lo propio. En espera de la mañana verde e historias del cielo, mapuches, ranqueles, indígenas del actual México, gallegos, santos populares y seres fantásticos, entre otros, son recuperados como instancias válidas para hablar de un dios del que antes nada podía decirse. Al devolverles la voz a esas tradiciones, el ojo hace del medium un chamán que puede aventurarse más lejos que antes. Antes de continuar, conviene hacer una aclaración terminológica. Esa entidad que hasta aquí he llamado el sujeto lírico y que toma, según sostengo, la forma de un medium en la lírica temprana incluye lo que Víctor Sonana, siguiendo a Antonio Rodríguez, llama la voz lírica, instancia virtual principal que produce la enunciación y el paciente, instancia que siente o experimenta una determinada disposición afectiva. En visiones y forma oculta del mundo, aunque ambas instancias se aunan en ese medium, los momentos se desdoblan y surge un tú, a veces masculino, a veces femenino, que subraya la disociación o el exalaneamiento interior del yo. En los libros que siguen, este modelo se pierde paulatinamente y cobra centralidad entre la voz y los pacientes. El chamán, o bien en su faz masculina o bien en la femenina, la machi, aparece como personaje en diversos poemas, pero es, sobre todo, esa voz que hace posible la expansión de la perspectiva y la inclusión de cosmovisiones antes apenas insinuadas. Es una mirada abierta a lo mágico, a lo extraordinario y en general, a toda sabiduría que ha sido oprimida por el discurso colonial moderno de la que quedan rescoldos y se resisten al silenciamiento. Espera en la mañana verde recibe su nombre de la composición homónima que hace referencia, según la dedicatoria, al pueblo del sur, a la gente de la tierra, es decir, a los mapuches. Ellos esperan sentados a la puerta de su sepultura, una casa minúscula de barro con un sillón para dormir por siglos de siglos escuchando el aleluya de las voces que cantan a un dios altivo y extranjero. No, no son esas las voces que oían en los torrentes de la mañana, dioses de un minuto resplandecientes en las gotas como alegrías del amanecer, diosesitos quebrados en la voz de una niña que repartía los ecos de las campanas, lúmenes delicados como cabezas de flor que apretaban las curadoras en sus cuencos furtivos. Ellos rezan háblame, sáname, han olvidado los cánticos para borrar las heridas y alizarlas como la grama para que crezca por debajo la raíz del caldén. Háblame, sáname, dicen a la mujer que se cubre las canas con el pañuelo del bruto y antes era la joven que se ataba las trenzas con una cinta azul y subía la escala del árbol de los cielos. Háblame, sáname, mientras sus nietos suman dos más dos y leen en los libros de la geografía los espacios y tiempos los nombres de las cosas. Pero ellos saben que los nombres son criaturas pequeñas de la tierra, más débiles que el puma, más torpes que las águilas apenas moradores, apenas habitantes de la casa sin límites. Ellos esperan la mañana verde vestidos con los signos de cacería, soplando entre los dientes las cuerdas del sonido que atrae a los animales del monte y sube a la enamorada al caballo del amante. Ella canta palabras que nadie sabe, hace sonar el tambor como un antiguo pecho de latido para que la luna los mire con indulgencia. Háblame, sáname, ella cierra los ojos de los que esperan. Según se lee en este extenso pasaje que acabo de decir, las tradiciones del pueblo mapuche han sido reducidas a un murmullo doméstico imprimido por la música de quien les endilgó una divinidad ajena y distante, tan diferente de esas deidades que a diario en la naturaleza les hablaban. Y con el dios foráneo se impuso el saber, la geografía y el lenguaje del conquistador. Pero contra ese olvido forzado que crece con cada generación, la machi de los mapuches conserva la sabiduría para guiar a los que esperan la mañana verde a su destino último, su reencuentro con aquellos de los que vinieron. Ella instaló el rehue, el árbol, el altar que llega hasta el mismo cielo. Como se ve, sin importar el peso de los años de opresión, la sacerdotisa sigue enternando la esperanza de un saber que se resiste a la cosificación de lo natural que la colonial modernidad implantó. Ella interviene para asegurar la bienaventuranza de su gente y sana. En otro poema del libro, Golpeando a las puertas del cielo, esta intercesión se convierte en una rebelión obstinada, casi imprecatoria contra la distancia de un Dios que no se muestra. Golpeando a las puertas del cielo para pedir prestada una taza de azúcar, medio limón, un vino, dos cucharas de aceite necesarias. Golpeando a las puertas del cielo una vecina de intemperie y llevando bandejitas de súplica con una lista de pequeños dones de una mano que se niega a conceder. Y la voz educada contesta el Señor no está, el Señor ha salido, yo no puedo darle nada en su nombre, vuelva mañana por la mañana, a esa hora encontrará al Señor muy temprano antes del alba. Ella baja, humillada, con furia, quebrando las ramas del árbol por donde ascendió, caso algunas no vuelvan a retonear y la escala se corte. Nunca ha llegado tan temprano para encontrar al Señor, nunca llegará. Pero ella volverá a golpear a las puertas del cielo pidiendo una taza de azúcar para engañar la boca de la muerte, un vino oscuro para encerrar al tiempo, una sal de memoria para grabar el aire de los días que fueron mientras sube torpe, obstinada, por el árbol roto envejeciendo para golpear la puerta del Señor que reserva sus secretos. Esta composición, golpeando a las puertas del cielo, que toma evidentemente su nombre de la canción de Bob Dylan que el ojo incluye como epígrafe, ilustra en buena medida la distinta actitud respecto del medium de los libros anteriores que la manchi encarna. Ella golpea a las puertas del cielo para requerir algunos vibres básicos, pero su pedido es sistemáticamente desestimado. Lo que debe autorizar el préstamo de tales bienes es una pura ausencia, una dilación interminable. Pero la sacerdotisa no se rinde. Algonzada o enfurecida sigue escalando empecinadamente el reú que se lleva hasta lo más alto y exigiendo ver al Señor que la evita. Pareciera que la diferencia de los dioses cotidianos que vivían en la naturaleza que ella reconocía como propios, el Dios único del conquistador nunca está disponible y se reserva en lo profundo del misterio indiferente al sufrimiento humano. Ella, sin embargo, no se resigna a tal indolencia y no ceja en su intento de ir más allá. con todo, en ciertas piezas principalmente las reunidas en viajes, la mirada de esa voz lírica se detiene no en aquellos que, como la machi, sostienen aún el linaje de un pueblo oprimido, sino en esos otros que fueron arrasados por la violencia del que impuso su saber como el único posible. En dichos poemas la vocación de los que lo importa, sin embargo, un reconocimiento de la valía del oprimido, una sarcástica crítica a la injusticia y la lógica del opresor, jerárquica, degradante, silenciadora. Pero no todo fue arrasado por la modernidad y su arrogancia destructiva. Ahí está, por ejemplo, el apóstol Santiago, la adoración entre los cristianos que, desde su nicho en el paraíso, suspira apoyado en su báculo y con lejanos las brujas que toman luz de luna y refugir de rojas cabelleras. No se advierte en este santo dejo alguno de animadversión frente a esas hechiceras alguna vez altamente perseguidas. Espera en la mañana verde, la indagación ontológica es una empresa plural. Y así, los seres fantásticos que convoca al ojo en su tercer libro, de buena parte agrupados en la primera sección, contribuyen a expandir el universo poético en un tono a la vez lúdico y desmitificador. Si antes todo se reducía a los trances del médium, a su propia interioridad angustiada, ahora aparecen frágiles vampiros de belleza incomprensible y poco se asemejan a los que cuentan las leyendas y predican las moralejas y que parecen anticipar a las iniguales desilogianas. Un foguito que sobrevuela las noches y que, fuerte como las almas, alumbra en lo oscuro. Aparecen escamas de dragones que crecen en los bolsillos interiores de un traje, en las costuras de los uniformes, bajo las calificaciones y los lápices que protegen contra la alienación del hombre. Aparecen desmedidos y tercos amores brujos que se cuelan por la vista para embriagar y descarriar a sus víctimas. Aparece la purificadora queimada gallega de receta infernal cuya dulzura quemante limpia a los hombres de los malos sueños y las pasiones inútiles y la envidia que sienten unos hacia otros. Aparece la muerte catrina que, engalanada con un sombrero de borlas y vestida con traje de comunión, se sienta a la mesa con los vencidos de la tierra y es con vida con chile y aguardiente para que la eternidad los encuentre ardiendo y la mañanita se levante con nostalgias de alcohol y disfraces. Este proceso de expansión referencial de la lírica logiana se consolida en el, hasta ahora, último poemario publicado Historias del Cielo en cuyo título ya se adivina el carácter plural del conjunto y su asunto excluyente. El libro supone la afirmación de la voz del chamán por sobre la del medium esto es una mirada conciliadora en el sentido más propio del término. Aquí no hay una verdad única y excluyente sino múltiples versiones que conviven. De hecho, las composiciones del primer apartado acentúan esta naturaleza conjetural del cielo propósito lo que no pasa en este lugar poema que sirve de pórtico dice hemos estado allí antes del nacimiento y viajamos a la tierra para que algo nos sucediera realmente para que pudiéramos soñar la felicidad como la falsa memoria de un cielo inexistente. El reino de los cielos de este modo también puede estar en la punta de la pirámide como saben los deduinos del desierto o en el fondo de un pozo de agua color de zafiro como sabían los mayas o en una combinación de letras según saben algunos poetas y lectores o puede ser sencillamente un soplo que pasa. No es casual la repetición del verbo saber en cada caso en la mirada del chamán logiano todas las tradiciones son sabias. En efecto al momento de hablar sobre el cielo todos los maestros históricos o ficticios son convocados y comparecen en la segunda sección. Sanutaleví autor de la Eclesiastés el chamán Ranquel mira más lejos el personaje de la novela del ojo Finisterre Santa Teresa de Jesús Lázaro que volvió de entre los muertos el rebu protagonista de la pieza teatral de Alfred Jarry y el poeta Sufi me interesa detenerme particularmente en uno de los dos poemas de los que mira más lejos toma la palabra titulado elocuentemente hijo mira más lejos que se llama Ranquel lo que cuincas llaman cielo no es gran cosa hablan de un lugar tranquilo y verde donde a los hombres les crecerán las alas pero no las usarán para volar por los dominios del cóndor hablan de un lugar donde cantarán la gloria de su Dios con una lengua que no se parece al al viento o a la de los pájaros pero mira más lejos gente de la tierra viajará a los volcanes a la crucijada donde se comunican todos los mundos y las almas suben y bajan en la escalera del tiempo vivirá en las rocas más altas como las águilas de su linaje tendrá pies tendrá garras tendrá pico y tendrá labios cambiará de formas como la nieve y como el huracán quemarse en el centro del fuego madre su grito será el rugido el fuego que no muere según se advierte mientras que para los blancos el cielo es una suerte de lugar utópico y lejano para la gente de la tierra su celeste está íntimamente imbricado con lo terrestre con esa naturaleza que no enseñorean sino con la que conviven el llaman representa mejor que cualquier otra figura tal conexión bajo que lo convierte en un personaje activo que va en pos del cielo que viaja que transforma tarde ruge a diferencia del medium que se limitaba a la contemplación impotente con todo hay que decir que ese ir hacia no significa en ningún momento una comprensión o explicación de lo divino porque como se lee en el mal Dios ese otro tiene una faz negativa que es constitutiva de sí Dios el malo es lo incomprensible de Dios lejos de la omnipotencia y la omnisciencia o más bien y paradójicamente a la par de ellas porque Dios es un carro viejo roto y se tambalea por momentos el volumen se cierra con un poema que es sin embargo una apertura el olor del cielo este puede ser leído como una suerte de puesta en abismo de todo el libro de que en él la voz lírica del chamán activa y poderosa alcanza uno de sus puntos más altos sin escapar de la ironía un día por año durante una hora es posible abrir la puerta del cielo el único requisito es estar atento para percibir el resplandor muy leve que dibuja en la pared de enfrente los contornos delicados y precisos de una puerta se sabe que uno ha entrado al cielo solo por el olor del cielo es peculiar e inolvidable y no se parece a ninguno de los olores de la tierra no es posible recordar nada más porque el olor del cielo marea y desmaya confunde y obliterar todos los otros sentidos nadie puede relatar por tanto su visita al cielo porque su único recuerdo es su olor y este es indescriptible e imperceptible para todos los demás seres pero si puede presentar la prueba detrás del visitante se alinean los gatos que olfatean con adoración al que regresa en visiones o forma oculta del mundo resultaba imposible para el medium siquiera vislumbrar el otro lado pero aquí hasta se puede acceder eso si se vuelve sin el recuerdo solo uno puede dar fe a sí mismo de su viaje mediante del olor que perciben los gatos el poema es en este sentido una validación de distintas formas posibles de percibir el resplandor del que se adivina la puerta a lo desconocido que se ofrece la condición de ser olvidado que se muestra escapándose como en espera en la mañana verde en el último volumen logiano la mirada está maravillada frente al misterio que se abre pero no se revela y lejos del temor o la angustia el tono es de solaz y sorpresa aunque de otro tenor en el más reciente poemario del ojo todavía en proceso de escritura los rasgos se continúan el nuevo libro de las maravillas del mundo como aquel libro que narraba los viajes de Marco Polo es una excursión lírica a distintos sitios que adquieren significación a partir de una experiencia de asombro condensada en el poema una máscara en el museo de antropología de la Universidad de British Columbia los murciélagos los jardines de Yushuan en Shanghai o el imponente ejército de terracota de King Si Juan entre otros si bien la búsqueda aquí es distinta la apertura frente a la diversidad es la misma que la última lírica logiana publicada a modo de conclusión ya apunto que en la memoria ancestral aquella conferencia de la que hablé previamente lojo reconoce en su propio ejercicio lírico el afán de ir siempre a esa suerte de saber absoluto que compendia todos los tiempos y que bien puede homologarse con Dios o al menos con una memoria divina en sus dos primeros poemarios dominados por la visión del médium asistimos a la dolorosa y por momentos terrible con la situación distante de lo trascendente no hay posibilidad de acercarse a un Dios que es todo indiferencia pero en espera a la mañana verde e historias del cielo como he señalado antes se advierte una expansión de la lírica logiana redunda no solo en un cambio de tono sino en la multiplicación de referencias a tradiciones diversas mapuches gallegos tantos oficiales y populares brujas vampiros dragones entre tantos otros son convocados aquí para dar fe de su verdad por igual esta perspectiva plural que se erige sobre un gesto descolonial en la instancia del chamán que aparece más como voz lírica que como personaje tal viraje adquiere profundas implicancias en la poesía del ojo en tanto indagación ontológica de que las modalidades múltiples a las que da lugar la heterodoxia en el sentido más propio del término robustez en la posibilidad de acercarse de un modo más lúdico o celebratorio a eso otro que sin embargo siempre se escapa no se trata entonces ya del fin del recorrido returoso o trunco sino del recorrer mismo del viaje dice que el ojo continúa en su nuevo libro de maravillas es precisamente la encrucijada de tradiciones desde la que piensa la relación Dios naturaleza y hombre donde la autora alcanza las notas a la vez más originales y distintivas de su obra lírica muchas gracias muchas gracias perdón perdón no sabía si me correspondía agradecer porque la verdad que es una maravillosa conferencia pero bueno vos sos la anfitriona querida Claudia así que te escuchamos no por favor no por favor bueno quería agradecer Enzo la conferencia brillante si por un lado nos acercaste tuve una mirada crítica tuve un recorrido pero también nos hiciste vibrar con la lectura del texto con el texto poético que realmente nos llegó muy a fondo la idea es abrir bueno abrir el debate preguntas a través de digamos del chat y bueno les dejo la palabra a ustedes María Rosa ahí te dejo te dejo la palabra la estrella no yo encantada de escuchar este texto que es una sorpresa porque no sabía sabía el título pero no como no iba a desarrollar Enzo digamos no estoy sorprendida porque ya sé que es un tipo brillante y en el pasado hemos trabajado juntos sobre autores a los que ambos admiramos como el caso de Leopoldo Marechal así que pero me encantó realmente el recorrido que eso hace sobre todo las figuras que tienen que ver con el plano de lo sagrado lo mítico y lo mágico en los libros y la verdad que lo encuentro muy acertado y estaba pensando que sí realmente toda la última etapa de los textos líricos lo que hacen es buscar lo divino de las criaturas es eso hay un movimiento de vuelta al mundo cuando era muy joven a mí me seducía mucho la mirada del otro la mirada de ruptura con este mundo y el intento un poco que venía de la poesía maldita de raspasar llegar al otro lado bueno además de ser lectora de Rambaud de Baudelaire y de esa tradición lírica dentro de la Argentina sigo admirándola desde ya me gustaba muy especialmente la poesía de Olga Orozco una gran realmente una gran poeta pero terminé tomando por otro lado ya en la mitad de la vida con como señaló Enzo permitiéndome el juego y la ironía están muy presentes creo que en todos los últimos libros así que bueno le dejo la palabra al conferencista Bueno muchas gracias muchas gracias por tus palabras María Rosa me gustaría retomar algo que decís para iniciar esta conversación sería porque realmente me da mucha curiosidad ver el el fenómeno desde el proceso creativo si efectivamente advertís un viraje o una una ruptura o un cambio entre los dos primeros libros y los dos últimos lo que entiendo que sí por lo que decías recién lo atribuís a algo en particular y puntualmente aquí como entrás en contacto con esas culturas aborígenes en este caso pero también con otras minorías podríamos decir que ya en tu narrativa aparecían ya tempranamente en la pasión de los nómades pienso sí yo creo que es a partir de una búsqueda particular por la historia argentina por la memoria de este suelo y la lectura de ensayistas bueno uno de los ensayistas decisivos para mí fue Morena H.A. Morena El pecado original de América es un libro que está incluido ya analizado en la narrativa argentina el primer libro de ensayos mío además era un extraordinario poeta poeta de lo sagrado Morena el águila que desaparece un poco un poco olvidado últimamente olvidado sí yo se interesaba mucho con esa línea de pensamiento y de búsqueda y después bueno empecé a relacionarme cada vez más con lo concreto en el mundo porque la historia es el territorio de lo que los humanos hemos logrado y siempre estamos entre la historia y la utopía la historia es lo que hicimos la utopía es lo que pensamos que podemos hacer y bueno en esas dos solos está mi literatura entre la historia y la utopía entre la historia y la búsqueda de un lugar trascendente donde se suspende el tiempo y se entra en otra dimensión pero bueno está hecha de esas tensiones y en historias del cielo se juntan todas las paradojas que implicaría para mí salir de la historia entrar en esa otra dimensión tan difícil de imaginar porque somos seres históricos probablemente por eso es un libro bueno muy plural porque toma en cuenta muchas experiencias humanas y es muy cierto que a medida que bueno que fui leyendo cada vez más y madurando y entrando también en la convivisión de los pueblos colombinos me empecé a fascinar particularmente con esas miradas alternativas y eso lo desarrollé muy especialmente en la narrativa La pasión de los nómades es un libro que tiene mucho que ver con una búsqueda poética mucho que ver el viaje a los ranqueles que yo misma hice siguiendo los pasos de Luz y Tomencilla el contacto con ese mundo natural que es bastante similar al mundo que Mancilla describe porque no hay ciudades en ese espacio es un lugar que no se urbanizó hay alambrados pero no no ciudades ¿Querés contar de qué se trató ese viaje del público no conoce la historia? Bueno el viaje lo hicimos con mi familia en un viaje que hice sola en 1992 porque yo escribía en ese momento una novela sobre Lucio Mancilla pero no era una novela histórica en el sentido tradicional sino que manejaba la hipótesis maravillosa de que Lucio B volvía como fantasma sobre ese camino recorrido en el siglo XIX y 1870 y volvía bueno en parte por el mismo motivo por los cuales fue la vez original si bien ya cargado con una deuda cuando él hace su primer viaje es porque ya es un viajero porque le interesa la pluralidad del mundo una persona que si bien se le acusó mucho de narcisista y bueno en parte lo era pero era capaz de ver a los demás también y bueno va hacia adentro hacia la tierra adentro donde viven los Raqueles como funcionario ese gran pretexto del viaje para llevar un tratado de paz me interesa en ese momento realmente hacer la paz pero sobre todo es un viaje de conocimiento de conocimiento de los propios límites de la cultura de conocimiento de los otros como sujetos culturales de conocimiento de sí mismo y el resultado es un libro insólito porque bueno plantea en la literatura argentina de una manera testimonial no solamente de una manera imaginaria sino de una manera testimonial y desde una experiencia de primera mano a bueno otra visión humana y cultural posible hay que decir que en el siglo XIX en un estado de guerra de desconocimiento no había una gran proclividad a reconocer a los aborígenes a los indígenas como sujetos culturales y ni siquiera mucho como sujetos humanos si uno lee la literatura de la época incluso el Martín Fierro que se escribirá después muy poco después del libro de Mancilla en general hay una gran deshumanización de los sujetos culturales percibidos como totalmente diferentes totalmente otros en cambio Mancilla los humaniza en plenitud permite que los miremos de otra manera ese libro me fascinó y bueno lo hago volver a Mancilla porque estamos también en un momento de inflexión histórica a finales del siglo XX que yo percibí así con claridad en un momento de cuestionamiento histórico de cuestionamiento identitario de bueno un pseudo ingreso en la posmodernidad digo pseudo ingreso porque la Argentina como otras naciones latinoamericanas no ha dejado nunca de ser una nación colonial yo eso lo creo hasta hoy tenemos un gran problema de autodefinición y de auto asunción de quienes somos un problema muy complejo que a veces se busca abordar desde miradas muy simplificadas que a mí me molestan mucho bueno creo que la la poesía justamente si algo es es una manera no simplificada de ver la realidad eso es lo que la visión poética permite está más allá de los eslóganes de los clichés de los discursos mediáticos es bueno es el lenguaje de lo esencial y bueno empecé a incorporar también a esos personajes históricamente percibidos en un plano poético en un plano esencialmente poético pero está todo relacionado la obra narrativa con la obra líquida nunca dejó de estarlo nunca dejó de estarlo incluso hay un lector atento o lectora puede descubrir incluso poemas los parte de los poemas en prosa que aparecen incorporados en libros de narrativa y inversa la narrativa que se hace poema están las dos maneras pero de hecho tu narrativa tu prosa narrativa es bastante lírica por momentos perdón la pasión de los nómades o el reciente todos éramos hijos sobre algo que dijiste recién me gustaría quizás si te querés explayar un poco el lugar que le cabe a la poesía y a la literatura en general y a las artes en general en este proceso de recuperar y visibilizar a estos la memoria de estos pueblos pero también de otras minorías quizás yo en el trabajo me detuve más en los mapuches pero también hay pueblos originarios del actual México los gallegos que durante mucho tiempo fueron de alguna manera relegados a una periferia en insular en general en tu obra se advierte mucha empatía con las minorías ¿qué lugar crees que le cabe entonces a la literatura en este proceso? bueno justamente ese la complejización poder ver la diversidad la enorme diversidad cultural y qué mejor lugar para hacerlo que la Argentina es realmente una correlación de lejanías como quería la vanguardia es un verdadero experimento etno-cultural me parece que es un mirador extraordinario desde el cual ver la realidad y lamento profundamente que en circunstancias como las actuales lo que dominen sean los discursos los discursos burdos y bueno nunca nunca más nunca más valorada para mí la poesía que en circunstancias penosas cuando es necesario que tengamos otra mirada sobre la sobre nuestra historia y sobre nuestra vida cotidiana pasando quizás a noticias más venturosas de un año tan complejo como este el año de la pandemia año por cierto que se cumplen los 100 años del nacimiento de Olvorofo que había nacido en 1920 te digo en este año tan complejo vos María Rosa recibiste la noticia de varios premios por tu obra lírica si bien es un género que empezaste a trabajar muy tempranamente antes de empezar a publicar narrativa quizás te demoró un poco más el reconocimiento de los premios por lo menos en ese aunque el primer libro también fue premiado en la la feria internacional del libro también ya que también el reconocimiento es temprano pero digo ¿cómo estás llevando este año y estos últimos dos modelos actuales fue anunciado hace escasos dos días? bueno siempre siempre es una alegría recibir reconocimientos lo que me gusta de esto es que cada vez que me preguntaban si yo había dejado la poesía o algo así que a veces me han preguntado yo contestaba invariablemente que me considero una poeta que escribe en prosa y es así yo empecé tarde a escribir en prosa en realidad lo primero que escribí fue poesía y creo que mi mirada del mundo es muy fiel a la misión que tiene la poesía que es un decantado y un concentrado del poder del arte que es desautomatizar la percepción lograr giros de la perspectiva sobre la realidad ese poder lo tiene la palabra poética no importa la forma en que esté formulada lo que pasa es claro que yo escribí mucha narrativa también es bastante crítica entonces quizá se atiende sobre todo a la frecuencia y la cantidad de las publicaciones en un género que es más popular además que bueno la narrativa y la novela es mucho más popular que la poesía en general y tiene muchos más lectores pero también desde temprano yo puedo decir que recibí reconocimientos con mi poesía tiene los libros casi todos tienen premios los libros que fueron publicados el de la feria del libro que salió publicado por la feria del libro internacional de buenos aires que fue en el 84 opciones cuando estaba Olga Orozco en el jurado así que eso ya para mí era el gran premio y también estaban la nota Girly y José Isaacson otros nombres muy importantes y después en forma oculta del mundo tuvo el premio municipal y tuvo el premio Rogiano fundador de la revista iberoamericana espera la mañana verde ganó el premio internacional Antonio Vicaro en 2017 en Canadá una vez traducido al francés fue la poeta de América del Sur y bueno luego gracias a ese concurso también ese concurso a ese premio no fue un concurso en realidad fue un premio me vinculé con otro mundo que es el de el de China porque en ese festival estaba la vicepresidente del comité que otorga la medalla a la que mencionaste al principio Sao Si Fan la poeta y académica china que me nominó para para esa medalla y me invitó a China en 2019 así que fue una experiencia realmente extraordinaria e inesperada y me alegra mucho esto porque siempre me sentí sobre todo una poeta creo que es mi marca de fábrica en la narrativa escribo narrativa pero con la perspectiva de una poeta bien ahora te voy a contar sobre ese nuevo libro de las maravillas del mundo a propósito de China pero acá nos hicieron una pregunta Luciana dos preguntas la figura del médium habla de Dios por decir algo Dios está asociado a un sueño inútil no solo es que nada podría decirse sino que pareciera no hay sentido en decirlo mientras que la figura del chamán por más que ese Dios siga siendo inaccesible por más que la machi sepa que nunca llegará el camino se está quebrando sabe que volverá es decir pareciera encontrar un sentido que el médium no tenía mi pregunta es si este pasaje desde el médium es una reflexión individual hacia el chamán que es una figura que está pensando siempre en los otros está definido por el hallazgo de un sentido a la búsqueda de ese otro inaccesible y si podemos pensar entonces que el sentido para ese encuentro con el absoluto está dado por un primer encuentro con los otros entendido como un paso necesario está muy bien eso del machi como representante de la comunidad es verdad el chamán es una figura comunitaria no hay un chamán solitario hay poetas solitarios pero no chamanes solitarios tampoco a ver tampoco sé si no sé si yo definiría personalmente a la voz lírica de los primeros libros como médium sobre todo me parece que es un buscador solitario o buscadora solitaria porque no importa si la voz es alternativa que tiene más que ver con la búsqueda del vidente del poeta maldito tiene más que ver con eso tal vez y entonces el camino es un camino muy duro muy a la intemperie mientras que el chamán está acompañado está acompañado por la comunidad y está acompañándola y es de alguna forma responsable de la comunidad es responsable de su curación de su curación no sé si es demasiado ojalá los poetas curáramos pero de todas maneras creo que las poesías influyen en el mundo bueno sí, claro es un sentido muy antiguo la idea del poeta como bate como poeta con la misión y la otra pregunta decía el hecho de que el medium adquiera una figura femenina o masculina ¿tiene diferencias en el lenguaje? a mí me me interesó siempre mucho pensar en el en el medium y en el chamán como una figura andrógina porque es es el ser humano en busca de la totalidad y en la cosmovisión mapuche Dios no es concebido solamente de una forma patriarcal en realidad es un Dios con cuatro caras el anciano y la anciana el joven y la muchacha es una figura una idea compleja de Dios no se puede pensar desde un solo lado y eso me parece muy particular en el en el en esa concepción mágico religiosa que creo que tiene una mayor apertura por eso yo la tomo siempre poéticamente también claro sale un poco de de la norma o de la matriz que nosotros que manejamos estamos acostumbrados sí y ahora sí me gustaría preguntarte María Rosa por estos nuevos libros en los que estás trabajando entiendo que algunos ya están muy avanzados pero particularmente los que tuve oportunidad de ver algún fragmento me interesó mucho la idea de este nuevo libro de las maravillas del mundo que veo una continuidad ahí con con historias del cielo pero la mañana verde y ese ese poema como como una escena de maravilla ese poema digo el poema como escenas de maravillas ¿no? de instancias maravilladas sí yo otra cosa que creo también es que el poeta o las poetas bueno somos viajeros la poesía es una peregrinación es un viaje por lo real y justamente ¿en qué consiste el viaje? en cambiar cambiar de perspectiva salir de lo que del mundo solamente utilitario cotidiano y poder ver desde otra parte ¿no? si bien desde ya hay muchos viajes hay viajes comerciales hay viajes que también se hacen solo con un sentido utilitario pero el viaje poético no el viaje poético además desde la concepción misma el tropo el tropo es un traslado si vamos al caso ¿no? claro que consiste la poesía en un traslado traslado de las palabras traslado de los sentidos y eso tiene mucho que ver con la experiencia lírica a ver yo estoy en este momento con varios libros líricos uno está yo creo que ya terminado que vos lo tenés que todavía no se publicó que se llama Los brotes de esta tierra ese es un libro que en realidad tenía escrito y no me había dado cuenta y te debo a vos el haberlo reunido se puede decir porque un poco gracias a tus instancias empecé a rastrear la poesía dispersa y me di cuenta que bueno la mayor parte de ella tenía un hilo y que la podía reunir en un libro y luego empecé el nuevo o simultáneamente empecé el nuevo libro de las maravillas del mundo que se creo que los primeros textos los escribí después del viaje a Canadá y ahora estoy muy recientemente durante la pandemia empecé con otro libro que se va a llamar probablemente La Casa Cosmos que tiene que ver absolutamente con la experiencia de la pandemia porque en estos meses en los que no hemos podido salir no hemos podido viajar hacia afuera la casa al menos para mí claramente se ha convertido en mi cosmos y bueno está llena de objetos significativos que me remiten a otros espacios los objetos bueno de una vida que ya tiene muchos viajes muchos viajes intelectuales muchos viajes por la geografía y donde hay muchas cosas que me hacen pensar en otros espacios bueno he descubierto también las criaturas no humanas en las que no reparamos a menudo no solamente las fantásticas sino las criaturas de naturaleza el jardín y todas las memorias y las asociaciones que despiertan bueno ese está está en proceso ese libro y también el las maravillas del mundo que es el mundo exterior pero se conectan mucho entre sí y a propósito de ese de esas maravillas del mundo me resultaron muy curiosos los poemas que tienen que ver con alguna visita a algún lugar de China yo creo que China en tu en tu imaginario poético es algo verdaderamente nuevo hay como una mirada muy asombrada de ese mundo ¿qué representa China o esos lugares de China para vos en este nuevo obrar poético? como experiencia fue algo particularmente atractivo porque significaba casi ir a las antípodas absolutas ¿no? al extremo oriente un lugar que además ha sido muy poco frecuentado por escritores argentinos el primero que llegó creo fue Eduardo Wilde primero que realmente llegó y escribió sobre China después ¿no? luego hay pocos autores que hayan que pisado China y hayan escrito pienso que bueno a ver hay algunos que en los que China dejó una huella muy importante como el poeta Juan L. Ortiz que viajó pero fue uno de los pocos porque en el siglo XX bueno los que viajaban a China eran también escritores vinculados con la izquierda que tenían esa posibilidad que eran invitados pero si no es raro realmente sabemos muy poco de la cultura china en general y conocer los lugares y por ser los del extrañamiento fue interesante porque también muchos de estos poemas están justamente escritos desde una epojés forzosa porque a ver yo no tenía que despojarme de muchos prejuicios en realidad tenía algunos estereotipos y clichés como todos pocos pero sobre todo una gran ignorancia entonces es el encuentro con lo desconocido y que yo interpreto a través de mis códigos y de mi sorpresa y bueno veremos qué pasa con ese efecto de sorpresa con aquello que encuentro incomprensible o difícil de comprender y con aquello a lo cual me puedo acercar de otra manera no digamos no creo que se pueda explicar mucho porque la poesía es que leerla no es caro sobre todo los poetas tenemos o las poetas tenemos que simplemente darle a leer y la crítica de la poesía no es que la explique pero la va recorriendo también poéticamente desde otro registro sí fue un impacto uno de los grandes viajes de mi vida realmente un gran impacto porque además es un cruce de la China actual de un mundo antiquísimo ancestral mucho más viejo que el nuestro de occidente un mundo que está por delante del nuestro en lo tecnológico en la la potencia económica industrial impresionante que tiene la China actual es maravilla en el sentido fascinante ambiguo ¿no? la palabra fasquiness es justamente expresa eso es la ambigüedad y aquello que nos parece admirable y terrible también ¿no? es un mundo parece una trituradora por el momento es algo descomunal casi deshumanizado por la magnitud de los espacios de las construcciones el desborde de las ciudades por algo bueno la clase marco millions está cierta ¿no? los millones de marco China sigue siendo un país de millones y millones es un planeta más que un país entonces eso te deja sin aliento sobre todo viniendo de otro país tan distinto que está lleno de grandes espacios libres y donde el cielo y el suelo se espejean por momentos ¿no? mientras que en China el cielo está muchas veces semi-oscuro es un país con alta contaminación donde son muy conscientes de ese problema y se cuidan de la contaminación y todos los días en el noticiero sale el índice de contaminación ambiental por ejemplo ¿no? nosotros sabemos el precio del dólar a eso no les importa nada pero sí les importa el índice de contaminación ambiental por ejemplo ¿no? o sea son dos cosas de la vida cotidiana que por ahí nos definen de dónde estamos parados unos y otros y por otro lado ese país descomunal es a la vez de una sutileza exquisita basta ver un jardín un jardín a la manera antigua en China o basta ir a un espectáculo de danza o de teatro que no acabás de deslumbrarte con la la exquisitez y la la belleza delicadísima de todo lo que se muestra ahí bueno ya todo eso estará en el libro de alguna manera ¿no? o bajar a una gruta porque además son grandes paisajistas que iluminan las grutas la gruta es un territorio mágico en China que le hacen una composición de paisaje adentro que no se puede creer es una transfiguración de la piedra qué bello así que bueno entiendo que por la medalla Homero también van a traducir una antología de tu poesía al chino próximamente ¿sabes? ¿cuándo van a ser? y ahora está todo demorado por la pandemia justamente hace un tiempo que me conecté con la poeta china con Sao Si Fang me decía que bueno los libros se han atrasado tienen que todavía dar a conocer los libros los premios anteriores el premio que me van a dar a mí sería si es que hay feria en la feria del libro de Buenos Aires del año próximo digo si es que hay feria porque no sabemos realmente es muy difícil planificar si se van a poder producir eventos masivos como ese dentro de unos meses nos falta tanto no lo sabemos y bueno está atrasado pero sí eso para mí es una parte extraordinaria de este reconocimiento porque la medalla europea si bien se llama así claro medalla europea pero es muy internacional dentro de Europa no están solo representados en el comité los países centrales de Europa que también están sino otros países bueno más marginales que si yo una de las personas integrantes del comité es rumana otra es un polaco que es el presidente en un momento del comité y esta poeta china que es la vicepresidente representa la apertura hacia la universalidad digamos o lo ecuménico a través de China siempre con el reconocimiento de Romero como un poeta para todos un poeta para la humanidad el padre de la poesía de alguna manera en occidente pero que también es reconocido en China bueno para mí fue algo extraordinario el descubrimiento de 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 la existencia de de este premio itinerante porque además viaja por distintos países del mundo para reconocer autores y todo eso sucedió en Canadá además y también es un país en cierto modo espejo del nuestro con otra otra mentalidad cultural que también es un país colonizado mejor colonizado también pero bueno dejémoslo ahí que tiene su su tema con los pueblos originarios sus deudas pendientes y las trata de resolver es un país de la periferia y no yo creo que no es casualidad que haya tenido yo encuentro tan felices con Canadá como Argentina porque en Canadá se tradujo el libro de los amores insólitos de uno de mis libros de narrativa al francés y ahora va a salir traducida las libras del sur la novela sobre Victoria Ocampo ya está ya terminó la traducción Norman Shirley la terminó la traducción muy buena que va a salir de la Universidad McGill y produjo el premio Vicaro en el festival de Trois Vivi Art de Quebec entonces me parece muy interesante ya te digo no casual que se haya dado toda esta red de periferias de países periféricos que de alguna forma o periféricos a los moldes centrales habituales de Occidente y a lo mejor ahí está el secreto de la conexión que todos participamos de esa externidad o de ese borde que permite mirar también lo lo hegemónico desde otro lado y tuviste la ocasión de entrar en contacto de leer poesía china contemporánea digo porque poesía china antigua hay algunas antologías y algunas traducciones bastante clásicas pero digo algo de lo que se esté produciendo ahora en China poco tengo que leer más leí la de Sao Si Fang que es muy buena es una poesía urbana por un lado y muy metafísica es muy muy interesante tengo que leer más aunque no hay tanto traducido que ese es el problema estamos demasiado lejos y hay lenguas intermedias que ayudan inglés o francés siempre son fuentes de mediación así que pero bueno yo sigo en la línea de la correlación de lejanías un poco marcó mi vida ya desde la migración de mis padres desde la guerra civil española hasta el otro lado del mundo que es este así que un poco mi vida se construyó así siempre correlacionando espacios y mundos distantes bueno María Rosa yo te agradezco muchísimo el hecho de que hayas estado compartiendo con todos nosotros y conmigo este momento y tu generosidad por supuesto y a la escuela de letras a la facultad de filosofía de letras y estudios orientales por la posibilidad de tener esta conversación y este encuentro ahora en la pandemia es más difícil encontrarse a charlar de estas cosas si bien estamos a un clic de distancia pero a veces realmente cuesta y creo que la universidad es un gran marco para que nos podamos encontrar y conversar y compartir en definitiva y creo que ha quedado bien en claro el carácter plural y ideológico de la obra de María Rosa la obra lírica la obra narrativa que no ha sido el tema del trabajo pero también para todos aquellos y aquellas que seguramente la han leído lo sabrán así que bueno también me queda más que agradecerles a todos a todas y especialmente a vos María Rosa por este rato Bueno Enzo la agradecida soy yo a la escuela de letras tan querida para mí a Claudia Pelosi a quienes han organizado y posibilitado este encuentro a todo esfuerzo y talento que has puesto en esta en esta disertación que me ha revelado bueno como siempre hacen alguna crítica revela cosas que los escritores no sabemos de nosotros mismos así que muchas gracias y gracias al público bueno la pregunta de Luciana Beloni no me extraña nada muy interesante es un pequeño ensayo en sí misma así que muy propio de ella que es tan talentosa y estudiosa así que bueno un placer y en cualquier momento podemos seguir con estas experiencias virtuales así que gracias a todas y todos quienes escucharon y bueno con los que pudimos compartir este rato que nos nos da otra dimensión ¿no? todos los que estamos encerrados en nuestras casas tenemos otra dimensión del mundo así muchas gracias muchas gracias Enzo muchas gracias María Rosa también al público realmente fue muy edificante la charla y muy amena y bueno la idea es seguir seguir con estas charlas ¿no? armar un poco este marco de conferencias y poder comunicarnos al menos de esta manera que llega a muchas partes del mundo así que bueno muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias gracias